Música Rodeado por el océano pacífico y habitado por animales de diferentes especies, el Parque Nacional Manuel Antonio, de Costa Rica, es un bosque tropical húmedo, que muchos llaman paraíso tropical. El recinto natural, ubicado en la localidad de Punta Arenas, se puede recorrer a través de diferentes senderos. En el trayecto, los visitantes pueden ver entre los árboles a tres distintas especies de monos, los titi, los congo y los cara blanca. Además, entre la fauna que se puede apreciar en el parque, se encuentran algunos venados, tucanes, mapaches, caimanes, cocodrilos, iguanas, víboras y ranas. El parque podría representar un puente entre la tierra y el mar, pues su altitud va de cero hasta los 160 metros sobre el nivel del mar. Con información de Armando Pereda e imágenes de Brenda García, enviados, Notimex.